Royce Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser Precio no tiene y ese amor yo lo sé Nada vale más que un beso fiel Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Un recuerdo para siempre, un beso en la frente es lo más importante Y ese amor yo lo sé Nada podrá igualar tu sencillez Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Y un te amo Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un te abrazo, un te extraño Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un te abrazo, un te extraño Gracias por ver el video